Vengo hoy Igual que ayer Vengo a adorarle Con mi corazón Porque mañana Quizás mañana Ya no exista más Por eso Vengo a adorarle Como si fuera La última vez Vengo hoy Vengo hoy Igual que ayer Vengo a adorarle Con mi corazón Con mi corazón La última vez Mientras hay Caliento de vida En mi ser Voy a adorarle Mientras hay Caliento de vida En mi cuerpo Voy a adorarle Mientras hay Mientras hay Caliento de vida En mi ser Voy a adorarle Él me da Él me da La vida Él me da La paz Él me da Él me da Él me da Él me da Vengo hoy, igual que ayer, vengo a adorarle con mi corazón. Porque mañana, quizás mañana, ya no exista más, por eso vengo a adorarle como si fuera la última vez. Mientras haya aliento de vida en mi cuerpo, voy a adorarle. Mientras haya aliento de vida en mi ser, voy a adorarle. Mientras haya aliento de vida en mi cuerpo, voy a adorarle. Mientras haya aliento de vida en mi ser, voy a adorarle. Mientras haya aliento de vida en mi ser, voy a adorarle. Adorar su nombre, Padre, porque estés digno de toda alabanza. Y mientras viva, adoraré tu nombre. Mientras haya aliento de vida en mi ser, voy a adorarle. Mientras haya aliento. 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 Permanece en los tres carriles de la izquierda. Que deseaba ver mi rostro, quiero ser digno de ese ofendor y de tu sangre Jesús. Señor, guárdame siempre, mi cuerpo es tu casa, sé que vives muy dentro de mí. No te deje en ti, maestro, permíteme regresar y cuando regrese a casa, abraza a mi gente que deseaba ver mi rostro, quiero ser digno de ese ofendor y de tu sangre Jesús. Señor, guárdame siempre, mi cuerpo es tu casa, sé que vives muy dentro de mí. No te dejes mi maestro, permíteme regresar. No te dejes mi maestro, permíteme regresar. No te dejes mi maestro.